Carabineros logró la detención de un hombre acusado de ser el responsable de un homicidio desarrollado en la comuna de Colina. La situación se dio durante la tarde de ayer, cuando personal uniformado recibió una denuncia por agresión por lo que se trasladó hasta calle Alpatacal con Santa Gemina. Allí se percataron que había un hombre de 39 años tendido en la vía pública. La víctima fue trasladada hasta un recinto asistencial, pero horas más tarde murió debido a que mantenía diversas lesiones con un arma cortante en la zona del tórax. De acuerdo a testigos presentes en el lugar, el fallecido anteriormente habría participado de una pelea con otro individuo apodado el Tetera, 34, el cual se dio rápidamente a la fuga. El mayor Mauricio Apablaza Meya, comisario de la VIII Comisaría de Colina, manifestó que la declaración de testigos fue fundamental para dar con el paradero del principal sospechoso de ser el autor material del homicidio. La aprehensión se produjo a eso de la medianoche de hoy, cuando el acusado hacía ingreso al penal de Colina 1 ya que actualmente cumple una condena por el delito de robo, con beneficio de salida diurna. Además, cursa estudios en un centro de formación técnica. El detenido, identificado como Jonathan Pérez Layton, fue trasladado hasta un recinto policial para las próximas afrontar el control de detención. Este artículo describe un proceso judicial en curso existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual no se debe considerar lo los imputados como culpables hasta que la justicia dicta sentencia en su contra. Artículo 04 del código procesal penal, etiquetas de esta nota.